¿Qué pasa con la banda, che? ¿Qué pasa con la gente? Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Bienvenidos, sean todos ustedes un día más aquí al canal, un día más y no un día más. Porque hoy vamos a estar jugando el cierre de la temporada número 2 del Milan de Quique. Sí, señoras y señores, hoy, hoy mismo vamos a estar disputando el cierre de temporada. Esta segunda temporada donde tenemos la gran posibilidad de ser los campeones de la Serie A. Lo voy a decir, lo pensé porque, viste, cuando a veces dicen que es mufaz con esa palabra, pero lo tenía que decir. Y aparte tenemos la posibilidad de obtener la UEFA Europa League. Lo dejo ahí, tiro la data y hasta no sé si no tenemos final de Copa Italia. Mirá lo que te digo, ya estoy tan perdido, también tenemos final de Copa Italia. O sea, podemos terminar con un triplete en el día de hoy. Yo, les voy a ser honesto, difícilmente pueda conseguir más de dos títulos. Y no es para hacerme el humilde ni nada, sino porque vienen muchos partidos y voy a tener que rotar el plantel. Y cuando vos rotas el plantel, se nota y mucho realmente la diferencia. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Los invito a quedarse a este divino stream, que luego lo voy a estar subiendo a YouTube. Recién hoy subí el video del otro día, del capítulo 11, el resumen. Que lo tenía preparado ayer, pero ayer la verdad me colgué y no lo subí. Y lo subí hoy. ¿Y qué más tenía que contar? Ah, y ayer no hice stream. No sé si alguno sabe, alguno me extrañaba. No, mentira. La verdad me tomé un descanso. Fui a jugar al pádel a la tarde, estaba muy cansado. Y no tenía ganas. O sea, se las blanqueo, como dice Papolín. La verdad, no tenía ganas de prender por prender. Me gusta prender y estar motivado. Pero no, fuera de joda. Y esto no es para no quedar mal. Sino digo, no es que no tenía ganas porque no tenía ganas de hablar con la gente y eso. No tenía ganas yo. Y sabía que tenía que jugar FIFA. Porque me tocaba esto del Milan, porque veníamos a hacer el Chelsea para no repetir. Entonces dije, no, pará. Es final de temporada, tengo que estar con ganas de jugar. Viste, si no estoy con ganas de jugar, como que me parece que no suma. Es una opinión, ¿no? Que tengo. A pesar que ustedes lo ven de otra manera, pero bueno, yo estaba así. ¿Ok? Yo estaba así. Y aparte de esto, mientras se van sumando todos, ya les voy recordando. Ya les voy recordando. Que hoy, ¿me esperaste hasta las 11, Ale? Qué genio, Ale. Me esperó ayer. No le fallé. Porque no le fallé. En realidad yo estoy haciendo de más. Porque yo siempre dije que iba a hacer stream 5 días a la semana, quizás 6. Y estoy haciendo 7 hace como... No sé. Creo que en el último mes me podría fijar en este momento. Sí, me voy a fijar. Off stream, ¿no? Mirá, en el último mes, desde el 7 de agosto hasta hoy, hay dos días que no hice stream. El 28 de agosto y ayer. El 28 yo le dije que me lo iba a tomar. ¿Se acuerda? O sea que, en el último mes, y no por nada. Sino porque en realidad ayer necesitaba descansar para arrancar con Tuti esta semana. ¿Ok? Aparte, 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 de lo que vamos a estar haciendo ahora, ya mismo, en segundos nada más, con el modo carrera con el Milan de Quique, en busca de los tres títulos, Europa League Serie A, que es mi objetivo. Sí, es mi objetivo. Y aparte, la Copa Italia, aparte de todo eso, después, cerca de la medianoche, voy a estar jogando por primera vez a la Among Us. Que hoy pregunté qué onda con ese juego porque lo estoy mirando hace un par de días y me he tentado. Así que nada, la verdad, hoy lo vamos a estar probando. Ya somos, creo que se puede jugar hasta 10. Hay varios que me dijeron, chicos, y la verdad que hay, no por nada, pero digo, tengo ganas de jugar con algunas personas que, como es un juego por lo que yo veo de mucho roleo, que sé que la rolean o que vienen de otros juegos del roleo, o gente por ahí más grande, ¿no? Que se entienda más de mediano, porque hay un par de pibes que me dijeron ahí en el Discord, y les dije que los tengo de reserva. O sea, si hace falta y se quieren sumar, bienvenido sea, tienen que tener micrófono para poder entrar a la sala de Discord y hablar, porque si no, no tiene sentido, porque yo escribiendo no lo juego. Pero también, tengo mis prioridades, o sea, les digo la posta, no tengo ningún drama. Nunca lo jugué, lo vi, desde hace un par de días lo estoy viendo, está bueno, lo quiero probar. No es ni para traerlo todas las noches ni ninguna cosa rara, sino que lo tenía ahí y dije, vamos a probarlo. Así que nada, está todo bien que algunos me digan de jugar, yo si hay lugar en el momento y hace falta, le vamos a meter. Pero ya somos varios, de hecho. Tenemos a Nico Prada y a Jole con quienes juego al Valbran. A Juaco, Cole Juaco. A Pablito. A Mati. A Mati Tenuta. A Igna. Villafanie. Charly va a jugar, va a jugar Iuri y estoy yo. Somos nueve. Falta un lugar y hay dos personas que me tienen que confirmar. O sea, que la primera que me confirme va a estar. ¿Ok? Esto como... Esto como para que lo entiendan, ¿eh? ¿Sí? A Gonza le dije de jugar. Eh, Monchi. A Gonza le dije de jugar y hoy tenía programado otra cosa. Pero, nada. Eh... Después sobre la hora vemos. No, a mí no me tiene que enseñar a jugar la monga porque ya lo vi cómo se juega. Y nada. Después si hay un lugar, vemos. Somos nueve. Le vamos a meter dos, tres partiditas. Tranqui, chill. Y después vemos qué onda. ¿Ok? Eh... Para... O sea, lo vi jugar. No sé cómo se juega. Me parece que es bastante boludo. Eh... Los chicos me explicarán dos cositas y nada más. Pero bueno, ahora nos vamos a meter con el modo carrera del Milanga. ¿Ok? Nos vamos a meter con el modo carrera del Milán. ¿Qué es lo que a mí me importa? Miren el calendario que tenemos. Miren cómo empezamos. Miren cómo empezamos. Contra el Inter. ¿Otra vez Wilson contra el Inter? Sí. Me toca la liga. Si nos ganan, se ponen a uno. Si les ganamos, les hagamos siete. Y los dejamos casi knockout en el final de temporada. Aunque todavía depende mucho. Después de este partido, donde tengo a los titulares cansados porque vienen de jugar esta ida con el Schalke. Me toca la revancha con el Schalke. Y después encima tengo Sassuolo, Atalanta y Roma. Fijate que cada tres días juego. Tengo calendario agitado. Y encima, como si fuera poco, me falta. Por Liga me falta Lazio y Napoli. Cagallari y Sampdoria. Pero sobre todo Lazio y Napoli. Y aparte tenemos la final de la Copa Italia contra la Juve. Y hay que ver si acá no metemos semifinales de Europa League. Estoy hasta la... Hasta ahí estoy. Hasta ahí estoy. ¿Ok? Miren cómo tengo el equipo. O sea, lo tengo realmente rotazo. ¿Ok? Lo tengo realmente roto. Por lo que, bueno, espero, en definitiva, hacer un buen partido. Este juego lo voy a disputar. Me animaría a simularlo si los titulares estuvieran a pleno. Pero como, digamos, necesito, lo voy a simular. ¿Ok? Leado va a descansar. Jugó muy bien el último partido Andresito Silva. Merece titularidad. Acá lo vamos a poner a Berardi. Acá lo vamos a poner a Galeno. Voy a apostar por una delantera totalmente nueva. Le daría la chance a Baseli. Le daría la chance a Baseli en este partido. Por el huevo. Y no mucho más. El resto se la va a tener que bancar. Realmente es así. ¿Ok? Empezamos con un partido muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque venimos de jugar las semifinales de la Copa Italia contra este equipo. Y ahora tenemos que jugar la vuelta. Así que, más madera lo que se viene. Gracias a todos, chicos, por estar ahí. Los que no le dieron follow, denle follow. Recién le dio Batco42. Yo a Evia, Conache, Macaqueño. 7. De Volpi, 0.17. Póqueroruga. Y Leo Barrientos. Bienvenidos a todos. Gracias por los follows. Y comenzamos Forchi. ¿Ok? Se pica. Creo que se escucha el audio. Ustedes me van a decir, obvio. ¿Ya está lleno para el Among Us? Por ahora falta un lugar, Fede. Pero tengo un par de personas para confirmar. ¿Eh? Tengo un par de personas para confirmar. Que tienen prioridad, chicos. Ya se los dije, ¿eh? Gracias, Ale, por avisar que se escucha. Ok. Impresionante. Casi todo el estadio del Inter porque hace local en el San Siro, donde nosotros conocemos. Por supuesto. De pies a cabezas. Cabeza, ¿eh? Que no se entiende mal. Pero bueno, vamos a jugar este match. Amigos míos, diría Mariano Kloss. Y arranca el juego. Clave. El empate me deja con 4 puntos de ventaja. Mirá la almendra en el Inter. What the fuck. Me mantiene los 4 puntos de ventaja. El empate. Pero bueno. Ojo con Simon. Moses Simon. Que estuvo por venir a nuestro equipo. Pero finalmente llegó Domenico Berardi. Se manda a Nainggolan. Ojo, Lukaku. La paré con el... Bueno, de nadie. Nada. Tranqui. Chill. Todo bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Ok. Quiero esquina. Eriksen. Cuida a Simon. Le cuidamos la parte de adentro. Moses Simon. Sabíamos que iba a ir por ahí. Ojo, Lukaku. Bien, Caldarita. Bien, Caldara. Hoy titular, Caldara. Semedios. Vaselli con frialdad. Sale jugando con el capitano. Alesio Rumanioli. Teo Hernández. Lucas Paqueta. Buena mucha de Paqueta. Pelota para Nelson. Semedo. Berardi. Se viene Berardi. A ver qué hace Domenico. Vaselli. Vaselli buena. Vaselli es buena. Vaselli es buena. Me gusta André. Me gusta André. El centro es buenísimo. La sacó Debrich. La sacó Debrich. Cerre la mía, Paqueta. Cerre la mía, Paqueta. Cuidado con el córner. Está muy alta la música, ¿no? Vamos a dejar un poquitínio. Ahí está. La dejamos bien de fondo. Atentos al córner. Me gusta Caldara. ¿Por qué no soñar con Romaniolivir? El centro. La sacan en el primer palo. Meter al medio otra vez. Sí, Vaselli. Qué buena. Quería Semedo. Ganó Skrinia. Recupera André Silva. A medias. Lo trabaron bien y perdimos la bola. Ojo acá. Se viene Lautaro. Cuidado con Moussa Simon. Se frena Lautaro. La hizo para afuera Lautaro. Ahí está Ratchan Angolen. Cuidado el belgar. Ratchan Angolen. Qué final de temporada tenemos. Gran corte de Semedo. Semedo. Paqueta. Viene André Silva. De Brugge. Impecable el holandés. Nainggolan. Va Lukaku. Se viene Romelu Lukaku. Juega con Diego Godín. Toca ahora a Godín. Gaglerdini. Gaglerdini. Apertura a la derecha para Agustín Almendra. Almendra la hizo muy bien para él. Lo vio picar a Eriksen. El centro que viene. Lukaku decía que no llegó. Sacala Semedo, por favor. Sacala Nelson. Era para reventarla con cuadrado, hermano. Después termina saliendo prolijamente Caldara. Juega Vaseli. Devolución para Nelson. Semedo. Silva. Viene Paqueta obligado a poner suplentes en este partido. Viene Vaseli. Gran bocha. Gran bocha. Gran bocha. Gran bocha. Sí, señor. Viene Silva. ¿Qué pelota le puso Vaseli? No le dio altura a Silva la definición. Si no, podíamos estar gritando el primero. Viene Daniel. Viene, viene, viene. Voy a sacar un poquito los auriculares. Sorry, mala mía. Pero necesito sacarme los auriculares porque si no se me tapa los oídos con estos auris. Muy bien. Vamos, ahora sí. Continuamos, babies. Ahora le continuamos. Qué fuerte que es Nainggolan, ¿eh? Qué fuerte que es Nainggolan. No pierde casi nunca la pelota. No la... Casi nunca, ¿viste? Yo dije muy bien el casi. Bien metido el casi. Andrés Silva. Anticipó Gagliardini. Cuidado que picó Lautaro, ¿eh? Cuidado que picó Lautaro. Atentos al medio con Eriksen. No lo dejemos ir tampoco Lukaku. Nainggolan. Eriksen, media vuelta. Desvío. Pega en el techo. Estiro de gira para el Inter. Jugando cortito ya Eriksen con Moussa Simon. Viene Simon. Vaseli de nuevo. Estamos bien, ¿eh? Qué pelota le había puesto Andrés Silva. No le quise romper el árbol. La quise picar. Atentos al centro. Viene. Perfecta. La palomita de Silva. Ay, ay, ay. No pude ser en esta. Bien, Romanioli. La humanidad de Romanioli. Moussa Simon. Se viene Simon. Romanioli. Excelente, Romanioli. Silva. Gran pase de Silva. Excelente. Silva con que sigue. Engancha ahora. Muy bien, Domenico. Velarde. Pero mirá que viva el fútbol Velarde. Tocó y fue Velarde. Andresito Silva para Domenico. Viene Domenico. No de Braich. No estamos generando mucho peligro. La de Andrés Silva hasta ahora fue la más clara. Se viene el tanque Romelu Lukaku. Pelota para correr a Lautaro. La abrió Lautaro para Moussa Simon. Se viene el extremo Simon. Lukaku. Lukaku. El centro. Buena, Caldara. Muy atento. Matías Caldara. Y sale la bocha de Donnarumma por el medio. Y prolijo con Vaselli. Quizás esta es la última del primer tiempo. Paquetá. Y si no le sale, Lucas va. Silva. Vaselli. Sigue Vaselli. Buena apertura para Teo Hernández. Que casi no pasó el ataque. Wenderson Galeno. Pelota para Paquetá. Paquetá pone la larga. Paquetá pone la larga. Se va a terminar el primer tiempo. Paquetá. La tira Lucas. Tocó para Andrés Silva. Ganó Skrinia. Está muy difícil entrarle, amigos, a Vaselli. Está muy difícil. Está muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. A ver cómo nos va ahora en el segundo tempo. Bien Semedo. Pase al medio con Vaselli. Vaselli la tocó para Teo Hernández. Y Teo que juda con Galeno. Y Wenderson para Kessie. Wenderson Galeno. Teo Hernández. Y la vamos a tener un poquito. ¿Qué querés que te diga? Con la de palo la cambió como pudo Romanioli. La bajó bien Semedo. Viene Caldara. De nuevo con el lateral. Se mandó al ataque Nelson. Se mandó muy bien al ataque Nelson. La tiene Semedo. Quiso pasar entre dos. Skrinia. Robando la bola. Eriksen. Godin. Sale jugando desde el fondo del Inter. Que necesita ganar. Va a jugar por Champions ante el Liverpool. Ahí lo estamos viendo. Lindo partido tiene. Lindo partido. Romanioli. Teo Hernández. Qué buena bocha. Teo Hernández por arriba. Me encantó. Me encantó esta. Viene Wenderson Galeno. Se viene Wenderson. Corner de Godin. Tiro de esquina. Uy. Le pegué un microfonazo. Nasi. Tiro de esquina. La vamos a buscar el primer palo. Skriniar y Caldara muy bien marcados. Quería Silva. Y no podía llegar Lautaro Martínez. Naingolán. Puse Simon. Capaz que en alguna contra. Ojo. Simon. Bien cubierto el pase. Naingolán. Cuidado en medio Lukaku. Cuidado en medio Lukaku. Perfecto. Kessie. Gran corte de Kessie. Sale para adelante el bueno de ese medio. Lucas Paquita. Interesante Paquita. De primera digo Silva. Baseli. Quedó corto el pase de Baseli. Era buena la intención. Se viene el N ruso. Me dicen desde la cucaracha virtual. Eriksen. Cristian Eriksen. Se manda el danés. Apertura para Agustín Almendra. Almendra metió el taco bueno para Eriksen. Ganó Kessie. Y ganó Kessie. Y a jugar ahora muy bien. Muy buena salida. Teo Hernández. Portiti por la misma. ¿Por qué no jugar al medio? Sí señor. Que Baseli tiene campo. Baseli tiene campo y panorama. Se viene Domenico Baseli. No sé si se llama Marco. No sé. Yo le tiré Domenico porque es la primera que me salió. Naingolán. Estoy medio paja me parece en el arranque del partido. Buen robo de Semedo. Juga ahora Paqueta. Pone la larga Paqueta. Eso. De cachetada Paqueta. Y juega Wenderson Galeno. ¿Por qué no soñar con la velocidad? Sí señor. Que me creízo el brasilerio. Viene Wenderson. Pega el alarco. Wenderson. Wenderson por arriba. Wenderson. Era el gol de media liga Wenderson. ¿Vos viste lo que se comió Wenderson? I can't believe it. I can't believe it. Oh my God. Se viene el nene. Metemos un ratito al nene de Arusha. Era por abajo. Palacio. ¿Será Russo el héroe una vez más? ¿Qué sigue? Silva. No lo quise decir. Porque si no sonaba llorón. A la cancha calabra un ratito. Sí señor. A ver de pelota parada. Va Lucas Paquetá. Tiene que ser bueno el remate. Le voy a pegar fuerte y que baje Bocha. Y baje Bocha. Va Paquetá al arco. Paquetá. Fácil para Jandanovic. Sale el 1 del Inter. La gana es que sigue. ¿La bajamos? Sí señor. Bien por Galeno. Paquetá. A ver qué hace ahora. Marco Vassili. Vassili. Ahí está la pelota para Calabria. Se viene Calabria. Bien por Davide. La quiere ganar. Ay Bastoni lo anticipó muy bien. Andresito Silva. Perisic. Perisic. Lukaku. Uygan a England. Gaglertini. Perisic. Skrinia. Triangula el Inter. Queda buen tiempo todavía. Faltan 10. Almendra. Uy pasó muy de largo. Teo Hernández. Cuidado la pared con Almendra. Romagnoli. Justo para Donnarumma. Porque tocó en el hombre del Inter. Y Donnarumma lo vio. Donnarumma lo vio a Wenderson. Qué lástima. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Estoy súper concentradito. Súper concentradito. En este match. Viene Bastoni. Perisic. Ojo acá con Ericsson. Buena bocha Ericsson para Lukaku. Viene Lukaku. Marca desde Teo Hernández. Christian Ericsson. Ojo Lautaro. Ojo con Ericsson. Qué bien Romagnoli. Cuidado con Ericsson. Sin foul. Sin foul dentro del área. Se la llevó Ericsson. Ganó Vaseli. Cuidado con el kit de Vaseli querido. Sale Lene Russo. Y ahora juega Paqueta. Qué bien. Enganchó Paqueta. Viene Lukas. Tocó al medio. Sí señor. Qué bien la hizo. Silva de espalda. Me gusta. Esta es la última. Me gusta. Esta es la última. Va jugando la Wenderson Galeno. Se la lleva Galeno. Ganó Bastoni. Estiro de esquina. Estiro de esquina. Dame una más. O es lateral. Estiro de esquina. Última del partido. ¿Por qué no soñar con esta? Viene Paqueta. Viene el centro de Paqueta. Egesten que entró para eso. Casi la desvía. Que sí. Es la última. Lo tuvo Egesten. Y va a ser empate. 0 a 0 nomás. En el clásico. En el derbi de la Madonina. Que nos permite mantener los cuatro de ventaja. Por lo menos algo es algo. Yo no sé si está bien. Pero es lo que hay. Yo no sé si está bien. Pero es lo que hay. Para arrancar. Pudo ser mejor. Pero también tengamos en cuenta. Que no jugué con el Leao. No jugué con la delantera titular. Que Coutinho todavía está lesionado. O sea. Cuidado. Cuidado. Tiro el dato. No opiniones. ¿Ok? Como para que tengan ahí la info. ¿Viste? Y no me digan. Che, Wilson. Fijate que no ganaste. No, no. Tranquilo. Faltaba el once. Faltaba el once, perro. Faltaba el once titular. Ahora sí. Voy a poner a los titulares. Con muchos agotados. Ojo Calabria. Que puedo jugar este partido. Ojo Calabria. Pude llegar a disputar este match. No, no. Voy a jugar con los titulares. Vamos a ir de uno al partido. Ganamos uno a cero la ida. Esto los tengo que jugar estos partidos. Si ustedes quieren que lo simulen. Me dicen. Che, Wilson. Este da para simularlo. Ganamos uno a cero la ida. Tenemos que jugar la vuelta. Estamos hablando de los cuartos de final de la Europa League. Esto ni siquiera pregunto. Pero por ahí ahora con el Sassuolo. Tipo Simulator. Y que sea lo que Dios quiera. Ok. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden que. Al final de la temporada Chu. Al final de la temporada Chu. O sea. Ahora cuando termina. La temporada 2 del Milan. Pegadito. Cerca de 11 y media. 12. Vamos a jugar una Among Us. Por primera vez voy a jugar al juego que lo vi. Pero que no lo jugué jamás. Ok. Así que por primera vez. Voy a estar jugando. Con los muchachos que ya ahí tenemos la lista en Discord. Falta anotar a Yuri. Pero también Yuri está. Qué bien José Ema. Qué bien José Ema. Por ahora están ahí ocupados. Falta un lugar. Dos personas que me contesten. Después si sobre la hora falta alguno. Veremos. Ok. Partido de vuelta. Este es uno de los objetivos. Sí. ¿Es el más importante? No. Para mí. Lo primordial es la serie. Les soy honesto. Pero si gano la Europa League. Como que tampoco la voy a dejar. De. De apreciar. ¿No? Convengamos. Ahí está el cuadro. Con varios equipos italianos. Varios equipos italianos. Ok. Vamos a comenzar. Ya mismo. Lástima las luces amarillas del estadio. ¿No? Medio amarillento. Estos sepias lo tendrías que cambiar. Estaba en la casa. Estaba Lucas Moura. Lo voy a dejar en la repe. Solo para ver cuán adelantado estaba. Yo creo que más de dos metros y medio. Fácil. Y creo que más también. Qué bien me tiraron el offside. Cuidó a Salif Sané. Ganó bien Egerstein en las alturas. Toca Paquetá. McKinney. Qué flamante refuerzo de la Juve. Real life. Zerdar. De espalda recibe Boateng. Jugando con Harit. La hizo muy bien a Mine Harit. Cuidado con esta. Donnarumma. Fue clareta esta. De Ramán. Buena respuesta. Paquetá. Egerstein. Poné la larga. Ahora sí poné la larga. Que Lucas corre. Poné la larga. Que Lucas corre. Tirá la larga. Tirá la larga. Luquitas viene al centro. Primer palo. Ganó justo Sané. Se mandaba de una. León. Harit. Perdió Harit. Perdió Harit. Ganó Egerstein. La tira el huevo. Muy bien. Se viene ahora Paquetá. Se viene ahora Paquetá. Trabó Paquetá. Se durmió el brasileño. Se pega una siesta a veces Paquetá. Terribles. Ramán. Guateng. Hicieron retroceder. Muy bien. Juega Sebastián Rudi. Alex Bayer. Buen pase filtrado de Rudi. Offside. Offside de Ramán. Muy bien. Excelente. Ya estamos. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya lo tenemos. Juega Angelito Correa. Me gusta la opción de salida de Egerstein. Todo por abajo. Haciendo bien ancha la cancha. Ojo que picó el legado. Ojo que picó la pantera. Viene legado. Cuidado el penal. Leado. Nubel. Metió la mano. Sí, señor. Tiro de esquina. No le hicieron penal de milagro. Viene el centro. Le va a pegar Egerstein. Salió Nubel. Baje la Paquetá. Correcto. Sí, señor. Me gusta que sí. Con el pecho que sí. Trabo y Josema. ¿Qué hace? Josema, ¿qué hizo? Tocó para Paquetá. Lo trabaron a Paquetá para aquí. ¿Qué traje, Paquetá? ¿Qué hiciste, Paquetá? Bien. Abajó Ramán igualmente. Harit. Un gol del Schalke empata la serie. Recuerden que ganamos 1-0 en Alemania. Ahí se ve arriba. Buen cierre de Teo Hernández. Arriesgado. Arriesgado, pero bueno lo de Teo. A salir jugando como se puede. Quedó corto Donnarumma. Viene Harit. Viene, viene Harit. Corner. Tiro de esquina, brothers. Tiro de esquina. Final de temporada. Con el FIFA 20. Con el Milene. A ver, a ver esta. Viene el corner. Viene el centro. Teo Hernández. Excelente, Teo. Lukic. La baja el 7. A ver qué hace. Piensa, Lukic. Salimos del fondo un poquito. Sácame el team. Lukic. Pelota para Rudy. Atención al medio. Está solito Botten. Detaco para Lukic. Lukic Show. La tiene el ex United. Lukic Show. Se manda por izquierda. Viene el centro. Púrios de Donnarumma. Y a ver Paquetá. De primera la bajó. Bueno, bien. Bien por Lukas. Egerstein. Y sale jugando ahora con Lukas Moura. Y juega ahora Leao. Y le hacían falta a Leao. Y Paquetá la tocó perfecto. Paquetá la tocó perfecto para Correa. Se viene Angelito. Viene Correa. Que viene Cancho. Calito. Mandate para dos. Se viene Angelito. Está por Ubel. El centro va. Cabezazo de Lukic Show. Cabezazo de Lukic Show. De abajo Leao. Bomba Leao. Saque de Arco. Está muy bien la Pantera. Está muy bien la Pantera. Satura un poco el micrófono. Me lo alejo. Díganme ustedes. Yo por ahí. Volví a usar este pie. Antes lo estaba usando acá. Pero un poquito hueco y no me gustaba. Correa. Para mí Offside de Leao. Señor. Perfecto el pito. Era Offside de la Pantera. Detengo a Fe Angelito. Te tengo una fe ciego Angelito. Paqueta. Buena bocha de Paqueta. Se viene acá. ¡Upa! Ayrton. Gallo DJ. Gracias por el Prime. Hermanito, bienvenido. Abrazo grande, hermano. Muchas gracias por ese Prime. Ayrton Gallo DJ. Que den la bienvenida ahí en el chat. Viejo, los miembros del channel. Por favor, denle la bienvenida a Ayrton-Gallo DJ. Que se acaba de suscribir con Prime. Gracias, hermano. Beso muy, pero muy big para vos. De corazón. Muchas gracias por apoyar el channel, hermano. Muchísimas gracias. Siga disfrutando. Exactamente. Aproveche los emojis. Métalos todas las veces que quieras. Todas las veces que quieras. Gracias de verdad, hermano. Buateng. Ojo con Cerdar. Se filtró Cerdar. Sí, Romanioli. Romanioli esa salvada puede sumar mucho. Y encima se viene ahora de contra el Milan con Lucas Moura. Se viene Luqueta Moura. Cuida para Leao. Va Leao. Pantera para quién? Para Paquetá. ¿Cómo nos hace falta en este momento Coutinho? Paquetá igual se las... Paquetá. Hola, Mati. A la noche jugamos con Mati el Among Us. Ahora estamos con el final de temporada. Gran pase de Semedios. Gran pase de Nelson para esto. Te trajimos, Nelson. Me encantó. Me encantó Leao. Me encantó Leao. Me encantó Leao. Ganó Luqchev. Mati, te quiero a pleno roleando, brother. Te quiero a pleno roleando hoy. A Plenovic. Le dejamos una marca ahí. Paquetá que le pega todo lo que se mueve. Por ahora al Milan le alcanza. Por ahora al Milan le alcanza. Ahí está. Gracias por los emojis. Igna fue el único de los miembros que está mirando. Que le dio la bienvenida como se debe. O sea, de los subs. Es el primero que le da la bienvenida como se debe al amigo a Irkenlo. Vamos los otros. Pónganse las pilas. Los que quieran hacerse miembros de suscriptores. Va, sub del canal. Comando Prime. Comando Subtenver. Comando. 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 No me entendí. No me entendí. ¿Me entendió, no? Yo lo saludé. Bueno, pero meté el emoji de Wilson. Así los demás dicen. Oh, mirá qué bueno está el emoji. Y además si llegamos a 15 ya puedo desbloquear otro emoji más. No sé cuál voy a poner. La cara de Leao. Y seguimos así. O de Quique. Viene Correa. Eggestein. Buena, buena, Angelito. Sí. Sí, 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 Angelito. Mirá vos. Mirá vos, Paquetá. Le están bardeando en el chat. Paquetá. Paquetá. Por esto te bardea, Lucas. Por estas cosas, Lucas. Tenía la chance de desmufar, herman. Era para callar al chón, viejo. Terrible. Terrible como se juega este partido. Ganó Paquetá. Ay, corredita en la casa. Corredita roleando. Guateng. Ramán. Teo Hernández con las dudas. Difícil está hoy en cuanto a goles el episodio, ¿eh? Está very difficult, diría Charlie Tevez. Ramán y Oli. Juega Teo Hernández. Lucas Paquetá. Me gusta huevo, ¿eh? Huevo puede darnos salida. Ojo con huevo. Ojo con huevo. Yo sé lo que te digo. Doble pared. Otra vez. Viene Leao. Viene Leao. Leao. No pudo Leao. Y ahora la contra del Schalke 0-4. Perfecto, Teo Hernández. Una para el francés. Tocó y fue el Teo Hernández. Paquetá. Cambió de frente Lucas para el bueno de Lucas Maura. Se viene Lucas Maura. Se frenó Maura. Va a descargar para el bueno de Semedo. Viene Nelson. Gran centro para Hernández. Corner de Lukic. Está lindo el partido. Vamos a meter a Calabria. La chance que tuvo acá. Mirá la chance de Paquetá. Pasó cerca igual, ¿eh? Las cosas como son. A ver este corner. ¿Por qué no Leao? ¿Por qué no Kezie? Me gusta también. Viene el centro. Kezie. Lukic. Que la despejaba. Lucas Paquetá. Lo encontró muy bien a Kezie. Dejaron corta para Josema. Kezie. Abrió para Angelito Correa. Angelito Correa. El centro de Angelito. La baja Leao. No. El despeje que llega. Está difícil entrarle. Viene Kezie. Momento Milan del partido. Va Angelito. Justo Hainz. Lukic. Y Sané. A salir jugando perfectamente el Schalke. Pero la dejaron corta. Qué buena mufada le metí. Falta. Terrible. Falta. Falta. Terrible falta. Weston McKinney. Lukic. Ojo Lukic. Ojo la pared. Cuidado Nesta. Se viene Lukic. El taco atrás de la muerte. El otro va justo. Gol de Boateng. Qué mala fortuna. Porque había cerrado bien con Josema. Esos tacos atrás. Mirá ahí. Mirá ahí. No pudo cerrar Calabria. Qué leche. Viejo. Qué sale hermano. Minuto 73. Partido abierto. Por ahora todo. Por ahora todo. Está 1-0. Calabria. Josema. Toco que sigue. Pelota para Egestein. Un gol nos alcanza. Un gol nos alcanza. Se viene ahora jugando Lukic. Ganó muy bien Lukic. Voy a tener que ir por acá abajo. Ya te digo. Voy a tener que jugar por acá abajo. Si no me quedo afuera de la Europa League. Literal. Por ahora y alargue. Rudy. Abre la pelota para Lukic. Se manda Lukic. Picante Lukic. Ganó Teo Hernández. Y salió con Correa. Descargo al medio para Paquetá. Se viene Lukic. Qué bien la hizo en esta Paquetá. Sí, señor. Descargó para Correa. Había falta. Se mandó el huevo. Se mandó el huevo. Siempre la llave el huevo. Siempre la llave el huevo. La tiene ahora legado. Va la Pantera. Qué lindo taco. Metió para Lukas. Estaba offside. Ay, Lukic. Falta mucho. Como dicen ahí en el shot. Falta mucho. Falta mucho. Además con este resultado por ahora y alargue. Hainz. Hainz. Lukic. Hainz. Anticipó Correa. Se durmieron en el fondo. Leao con la chance. Leao con la chance. Viene Leao. Enganchó para la derecha. Leao. ¡Oh, gol! ¡Gol de la Pantera, hermano! ¡Gol de Leao! A cinco del final. Aparece la Pantera. Una mala salida. Era por la izquierda. Paquetá con la asistencia. Aunque es todo de Leao. Porque Paquetá la asiste. Pero Leao, mirá. Para. Levanta la cabeza. Acomoda. Gol. Colta. Así de one. Coltísima te la tiro. Y gol de la Pantera, hermano. Uno a uno. Dos uno en el global. Clave el gol, ¿eh? Clave el gol de Leao. Sí, señor. Bien marcado. Bien marcado. Aguantar ahora. Aguantar el final. Aguantar el final. Entró Stuari. Está jugando en el Schalke. Que si me hace un gol, queda afuera. Quedó afuera. Leao. Pelota para Paquetá. Se viene Lucas. Muy buena de Paquetá. Hermosa bocha. ¿Para quién? Para Lucas Moura. Última del partido. Tiene que anticipar Calabria. Gran anticipo de Calabria. Paquetá. La tiene ahora Lucas Moura. Se viene Lucas Moura. Dejó atrás. Viene Calabria. Cortito con el huevo. Se termina. Ha empatado el Milan. Pero ha clasificado a las semis de la Europa League. Sufrimos. Te digo, sufrimos bastante. Pero pudimos concretar una clarita que nos dejaron. A veces hay que aprovechar las oportunidades. Y Leao dijo, yo la voy a aprovechar. Leao es clave, muchachos. Colta. Coltísima. Coltísima. Leao es clave. Así nomás te lo digo. Gracias Lucas, Feli y José por los follows, hermanos. Bienvenidos. Muy buena victoria. Muy buena victoria. Clave. Sufrida. Pero clave. Muy clave. Qué emoción, eh. Qué emoción con este equipo. Recuerden. Estoy jugando el final de temporada. Cuando termine el final de temporada, sale Among Us. Por primera vez voy a jugar. Ni siquiera lo abrí el juego. Literal. No lo estoy mintiendo. No lo estoy mintiendo. Lo vi hace dos días como se juega. Porque la verdad no le había dado bola antes. Quiero probarlo ahí con la banda. ¿Ok? Así que quédense que por ahí alguno vamos a necesitar de los que están en el shot. No les aseguro nada. Yo no les aseguro nada. Pero por ahí alguno vamos a decirle si quiere jugar. ¿Ok? Tenemos tres puntos de ventaja. Y un partido menos. Porque el Inter cedió terreno. Ahora el nuevo segundo es la Juve. Y yo voy a jugar en casa ante el Sassuolo con suplente. Sí. Es un riesgo. Pero creo que vale la pena tenerlo. Porque todavía tenemos tres de ventaja. Este partido es muy importante. Y lo ganamos 3 a 0. GG en el shot. Goles de Vaseli Berardi y el nene ruso. Que no te falla nunca. Te deja damba. Gran victoria en casa ante el Sassuolo. Vamos todavía. Vamos, shot. Vamos, shot. ¿Qué pasa, corredor? Bienvenido. 97. Kike en bola. Nunca llegó a 97. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda si llegó a 97? ¿Alguno de los que están en el shot? ¿Se acuerdan? Yo la verdad que no me acuerdo. El nene cuánto tiene? Casi 78. Está a punto de subir. El nene lucha. Nunca, ¿no? Hasta 96 me acuerdo. Pero 97 nunca. No, no. Impresionante lo de... Lo de Kike. No, no. Clave, Kike. Nadie le tenía fe. Ok. Se viene Atalanta. Uy, Napoli en Europa League. Uf. Bueno. Estimulado anda muy bien. Ok. Gran victoria en casa de la Atalanta. Ojo. Lástima la lesión de Semedios. Y encima lo expulsaron a Calabria. Ah, ve ahí, 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 ahí. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí que tenemos que emparchar el lateral, eh. Dos días. No, no, no. Dos días. Abajo de mi cámara está. Dos días. Tranquilos. Tranquilos que dos días. Ok. Tenemos seis de ventaja. Y nos faltan 34, 35, 36, 37, 38. Cinco partidos nos faltan. Uno. Dos, tres, cuatro. Cinco partidos. Cinco partidos nos quedan. Ok. Vamos a jugar con suplentes contra la Roma. Lo voy a simular, sí, porque le quiero poner picante al cierre de temporada. Para no ser tan largo el capítulo de hoy. Vamos a simular este partido contra la Roma. Y lo perdemos dos a uno. Qué riesgo que tomé, hermano. Ay, 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 el riesgo que acabo de tomar. Y Silva falló un penal en el 86. No te puedo creer. Silva falló un penal en el 86. Que era un empate que nos recontra servía, loco. No, Silva, querido André. No. No te puedo creer. No te puedo creer. Ya está. Ya está. Ya está. Partido que queda atrás. Ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias, Manel, por el follow. Ya está, eh. Tres puntos de ventaja. Voy a poner los auriculares. Vamos. Tres puntitos de ventaja. Es empate. Si sacaba un empate. Era la gloria, te digo. Ok. ¿Quién se recuperó? ¿Coutinho? Cuidado que está Filipe. Está Filipe de vuelta. Lo voy a hacer descansar. Tranquilo. Lo vamos a llevar de a poco a Filipe. Titulares contra el Napoli. Simulado. Acá los agarré. Me van a estar insultando en el shot. No me importa. El de ida lo simulo. Semifinal. ¿Estás loco, Wilson? Sí. Empate 2 a 2. Cuidado. Cuidado porque nos metieron dos goles de visitante. Timos Werner y Fabián Ruiz. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Pero no importa. Le ponemos picante. Le ponemos picante. ¿Y te voy a jugar la vuelta ahora? ¡No! Miren lo que acaba de llegar. Lesión en el entrenamiento, hermano. Perdimos a El Capitano en el final. Perdimos a Lesio Romanioli en el final de temporada. Terrible, Efe, brother. Perdón, ¿eh? Estoy pensando qué hacer. Voy a meter un mix para este partido. Tenemos tres puntos de ventaja con respecto a la Juve. Y jugamos de visitante en el Olímpico. Esta serie es así, muchachos. Cuando hay que jugar, Wilson simula. Y empatamos 2 a 2. Cuidado. Dos goles de Joaquín Correa. Para nosotros, Angelito Correa y Egestein. Cuidado. Lo único que voy a decir. Cuidado. Puede servir porque además nos quedan dos rivales, digamos. No, 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 no. Tranquil, dale. Tranquil, dale. Tranquil, dale que ya lo tengo en cuenta. Tranqui. Tranqui, tranqui. Tranqui que estamos muy bien de tiempo. Estamos muy bien de todo. Tranqui. Pero le quiero poner picante. Le quiero poner picante. Vamos a meter acá a León. Acá vamos a poner a Lucas. Acá va a jugar Paquetá. Osema no. Caldar así. Y acá Nelson. Y Donnarumma con 90 ya está top. Ahí. Ok. Coutinho todavía no está. Tengo miedo. Les digo. Tengo que poner titulares porque si viene el objetivo la Premier, la Serie A. Hubo dos veces seguida con el Napoli encima. Mirá. Mi objetivo es la Serie A. Y del otro lado pueden creer que estoy cometiendo una locura. Ok. Pero yo con titulares. Con Caldara por Romanioli porque está lesionado. Voy a simular contra el Napoli la semi de vuelta. Sí. Estoy loquísimo. Si quedo afuera, quedo afuera. Quedo afuera no importa. No importa. Wilson. Tenía la chance de ganar. No importa. Mi objetivo es la liga. Yo lo dije. Mi objetivo es la liga. No me digas que se lesionó el Leao. A un minuto del final. ¿Tres días? Ah, bueno. Sí, tengo que jugar la liga, chicos. Perdón, ¿eh? Lo que hice por ahí es una locura. Pero me tengo que jugar la liga. Me tengo que jugar la liga en este partido. Ossema no va a faltar. Caldara tampoco. Le voy a poner a Andrés Silva de 9. Y Leao al banco para jugar un ratito. Vamos a meter al nene ruso. Vamos a meter a Coutinho en este partido también. Si hace falta Coutinho en una gamba, tiene que jugar. ¿Qué pasa, Juaco? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Ahora sí, este lo jugamos. No, Wilson, pero no podés hacer eso que hiciste. Sí, puedo hacerlo. Porque, una, lo hice. Y, dos, lo que yo necesito en este momento es que ustedes entiendan que mi objetivo en esta reconstrucción es la Serie A. Después quiero ganar la Champions, ¿me entiendes? Lo mío es la Serie A. Quiero ganar la Serie A. ¿Ok? Cuando termina la temporada, voy a jugar por primera vez a la Among Us. Nunca lo jugué. Lo bajé, no lo abrí. Así, de tal literal que les cuento. O sea, que la vamos a rodear con los pibes. Ya hay un montón que están confirmados. Ya casi estamos. Claro, la idea es Liga este año, Champions el año que viene. Como dice el Rodri ahí en el chat. Esa es mi idea, chicos. Esa es mi idea. Así que si quieren quedarse a rodear con los pibes, a ver cómo rodea el Wilson. Partido más que trascendente. Tenemos un punto de ventaja. Nos quedan tres fechas y depende de nosotros ser campeones de Serie A. O esto es terrible trabajo de Kike en dos años sacando campeón al Milan. O terrible pecheada. Una de dos. Copitalia tenemos que jugar la final. Ahora nos concentramos acá. Tenemos a Leao y a Coutinho rotitos en el banco. Pero por las dudas en este tipo de partidos. Ustedes piensen que me faltó Coutinho. Que me faltó Leao físicamente. Que se me rompe Romagnoli. Creo que son tres de los cinco mejores jugadores del equipo, ¿no? Con Donnarumma y alguno más que podrían elegir ustedes. Que yo, Egerstein. O que sí, ponele. Entonces, bueno. Las lesiones no me acompañaron. Timo Werner. Que sí, que no. Ganó Sieliski. Cuidado con esta. Se viene Sieliski. Tocó para Timo. A ver qué hace el alemán. Viene Timo. Teo Hernández. Poniendo una pared. Y ahora juega Angelito Correa. Y Angelito va con que sí. Sí, señor. Viene Lucas. Paquetá. Tocó para Andrés Silva. Va Andresito Silva. Qué bien frenó Andrés. Ganó Koulibaly. Sieliski. Timo Werner. Y ya sabemos todo lo que puede dar Timo. Irwin Lozano. Va el mexicano. Viene Irwin. Ganó muy bien el uruguayo Josema. Después recuperó otra vez el mexicano. Oh, ¿dónde va? ¿A dónde va, Sirwin? ¿A dónde va si está Josema? Qué bien la hizo que sigue. Tocó para Paquetá. Lo va a seguir Alan, pero no lo va a alcanzar nunca a Lucas. Nunca lo va a alcanzar a Lucas. Se viene Paquetá. Ah, ¿y Paquetá la hizo bien? No. Spilicueta. A ver, Ruiz. Se juntan los españoles. Alan. La hizo muy bien ahora el ojo del Everton, Alan. Ojo con el Everton. Meta, meta, Angelito. Uh. Alan. Pará con Irwin. Le pica Timo Werner. Le pica Timo Werner. Offside. Donnarumma. Por las dudas, Donnarumma. ¿Qué pasa, Sebas? Se están juntando todos los... Los subes, eh. Me gusta que estén todos los subs. Vamos a alentar ahí en el shot. Se me da. Juego. Que sigue juega. Le pica Lucas. Viene que sigue. Tocó para Andresito Silva. Va Lucas Paquetá. La tiró para un lado. La tiró para el otro. Viene Lucas. Se viene Paquetá. Dejó para Andrés Silva. Le costó una vida a Andrés. Si era legado, ¿sabés qué? Mamadera. No, serie de Leverton. Jace en FIFA 20, chicos. Con Joestayga. Lo voy a hacer en FIFA 21 otra vez. Irwin Lozano. Werner. Cuidado con el alemán. Timo le pega bien de afuera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Donnarumma! ¡Ay, qué hizo! ¿Qué hizo Teo? ¿Qué hizo Teo? ¿Qué hizo Teo? ¿Por qué la sacó tan mal Teo? Si metió un circulazo. Yo con el círculo la reviento. Y se la dejó al lado a Irwin. Hola, Joaquito. ¿Vas a estar, eh? Joaquito está en el Among Us hoy. No te puedo creer. No te puedo creer, bro. No te puedo creer, boludo. Me tengo que tranquilizar. No puede ser lo que hizo... Te juro que le tiró un circulazo a cualquier lado. Cuidado el centro. Muy bien. Sí. Sí, huevo. Apretálo, brother. Apretálo y no lo aflojes. Paquetá. Paquetá se arma el bolso, me parece, el año que viene. Ya te lo digo. Pardo el centro. Ganó Caldara. Salvo que meta el gol del triunfo. Gran pase de Paquetá, eh. Se viene atacando con todo Angelito. Se manda a correr a pura velocidad. Lo siguen desde atrás. ¡Viene Angelito! ¡Viene Angelito López! La tiré larga porque pensé que me comía el lateral. ¿Qué va a hacer? Cosima. Tranquilidad, Wilson. En este momento más que nunca. Tranquilidad, Milan. Paquetá. Eggestein. Se viene Angelito. Ah, no me uní, eh. Tiene un equipo el Napoli. La puta madre que lo parió. Ojo Nelson, eh. Ojo Nelson. Conan. Sube por izquierda Conan. Ahí está el Moreno. Conan mal pase atrás. Conan mal pase atrás. Picó Lucas. Picó Paquetá con la chance para redimirse. Viene Lucas. Viene Paquetá. Ay, 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 ay. Lucas, para que te traje. Lucas, la velocidad que te dio. Lucas, la velocidad que te dio. Lucas, la velocidad que te hizo Lucas. ¿Vos viste lo que hizo Lucas? ¡Ganchame bien, Perry! ¡La puta madre! Hay que sufrir. Si Wilson no sufre, no gana. Fabián Ruiz. Pelota por arriba. Usai. Vamos, vamos, vamos. Se viene. Se viene Coutinho en una gamba. 60 minutos. Nah, sí. Larga para Angelito. No. Qué partido, Teo. Una temporada. 15 puntos, Teo. No, 10. 15. Y de golpe tiene un partido para el espanto. Mete el huevo de Gestein. Ganó Teo, Hernández. El Napoli es otro chetado. El Napoli es chetado. Gracias a Bruno Jocks por el follower, hermano. Bienvenido. Ok. Tranquilo que quedan 45. Tranquilo que quedan 45. La presión en el San Siro se hace sentir. Lo sano. Cuidado la picota acá. Sí, huevo. Pero hiciste todo bien, huevo. ¿Viene el centro? O un as. O un as. Semedo. Tranquilo, Wilson. Centro de Conan. Sáquela, huevo. Sáquela, por favor. Ay, Dios, Werner. Me dio una vida más, Timo. Me dio una vida, Timo. Literal. Literal me dio la vida, Timo. Ya te lo digo. Cosima. Picale, Lucas. Cómo se me queda Maura, eh. Se me queda Maura en el final de temporada. Casi la roba a Lan. Mire que sí, eh. Tocó muy bien para Eggestein. Va el huevo. Gran giro de Silva. Pórela para Lucas. Viene Paquetá de derecha. Paquetá. Travesario, Paquetá. Travesario, Paquetá. Con la de palo. Silva metió el cuerpo muy bien. Mira el huevo. Viene Eggestein. Encaro para la zurda. Huevo. Penal. Para mí es penal. Para mí es penal de acá la China. Para mí es penal de acá la China, hermano. Mira lo que hace Kulibaly. Mira lo que hace Kulibaly. Mira la pata de atrás de Kulibaly. No es penal. Pero es Fau en el área. Mira la pata de Kulibaly. ¿Ustedes me dicen que eso no es Fau? La toco yo. Se nota clarito, hermano. Pero mirá. Es afuera. No es penal. Pero mirá acá. Nunca toca la pelota. No me puede decir que ahí la toca con la punta del pie, chaval. Es penal, hermano. O falta, digo. Es tiro libre. No es penal. Pero mirá. La toca con la punta, pero me rompe el pie. Después, Wilson, vos cómo te la pasás llorando, Wilson. ¿Cómo llorás, Wilson? No, no vas a llorar, boludo. Tranquilo. Tranquilo. Bien, Caldara. Bien, Caldara. Paquetá. A ver, Lucas. A ver, Lucas. Tocó Paquetá. Silva. Lucas Paquetá. Se manda Paquetá. Se mandó con todo Paquetá. La tiró larga. Viene Lucas. Se lo comieron a Paquetá. No pare, boludo. Mamita, pollo, querido. Solo Werner. Che, ¿lo puede marcar al de Celeste? Gracias. Terrible la patada de Teo Hernández. Roja Teo Hernández, boludo. Me quiero morir. Tranquilo, boludo. Tranquilo. No me quiero morir. Javi, tenés el Among Us. Javinio, ¿tiene el Among Us? Decime que tenés el Among Us. Expulsado Teo Hernández. Patada criminal de Teo. El peor partido de Teo desde que llegó. Porque la verdad es esa. Nunca lo vi jugar tan mal. Vamos que se puede igual, ¿eh? Me tengo fe todavía. Ganólegado. Fue Angelito contra el mundo. Correa, con uno menos vamos por la heroica. Si nos costaba con once, imagínate con diez. Se viene ese medio. Que bien enganchó el Elson. Picó Correa. ¡Pero pica! ¡Pica Angelito! Sí. Sí, Coutinho. Gracias por la magia, Felipe. Leao. Excelente. Sí. Se manda Correa. Se manda Angelito. Penalón. 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 Penalón de Coulibaly. Para mí es para echarlo, te digo. Amarilla. Vamos. A las doce jugamos, Javi. A las doce jugamos, Javinio. ¿Dónde estás? Decime si estás. Con vos llegamos a diez. No, lo tiene que patear de Leao. O Coutinho. Coutinho. Va, Felipe. Va, Coutinho. ¡Gol! ¡Gol del Milan! ¡Gol de Felipe! Lo que dudé en tirarlo. Te digo, nunca dudé tanto en un penal. Cambié tres veces. ¡Gol de Felipe! ¡Vamos todavía! ¡Uno más necesito! ¡Sí, señor! Con uno menos. Vamos por la heroica. Siempre tengo que sufrir, viejo. Siempre tengo que sufrir. Si no sufro, no soy yo. Así nomás te lo digo. Si no sufro, no soy yo. Viene Alain. Juega para Conan. Toca para Alain. Llega, ¿lega o no? Vamos con el pressing. Dejemos toda la gancha, muchachos. Toda la gancha. Nos queda seriedad y la final de la Copa Italia. Con suplentes, obvio. Bien, Caldara. Bien, Caldara. Calabria jugando por izquierda. Todas nos pasaron, ¿eh? Todas nos pasaron. Por el aleado. Corta, quedó aleado. ¡Qué lástima! Ganó Diego Demme. Casi reago la fana. Koulibaly. Era dos faltas hizo Koulibaly. La que no me cobraron y el penal. Werner. ¡Qué bien Calabria! ¡Qué bien Calabria! ¡Excelente! Calabria, pibe del club. Coutinho. Falta. Amarilla, viejo. Minimo amarilla. Le pegan un sacudón de atrás. Le avisa. Cortito ahí. Sí, señor. Me gustó esta. Me gustó esta. ¿Qué hace de taco? Es un demente. Pelota para leado. Defíralo usted, leao. ¡Leao! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi lo grito! López, la pelota que sacó. ¡Qué emojira, leao! ¡Mira la mano que sacó López! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Josema! ¡Vamos, Josema! ¡Bien al centro! ¡López! ¿Qué puedo creer? Fai. Arriba. Sí, Nelson. Que sí es. Cuidado, Nelson. Tóquela rápido por las dudas. Gana con falta. Y tiro libre es tremendo. Tiro libre es tremendo para Coutinho. Tiro libre es tremendo para Coutinho. 26 metros. No, no. Tiro libre es tremendo para Coutinho. 26 metros. Lo que me tiembla la mano, boludo. Tiro libre es tremendo para Coutinho. Tranquilo. Te pegó, eh. Jugamos un juego preparada. Ah, la bolude que dice. Calabria. Metela. Sí, Calabria. Sí, Calabria. Sí, Coutinho. Sí, Coutinho. Sí, Coutinho. Sí, Coutinho. Sí, Felipe. Sí, Felipe. Hay que sufrir, hermano. Hay que sufrir. Sí, Felipe. Doblete de Coutinho. ¿Cómo gira Coutinho? ¿Cómo gira Coutinho? Sí, Coutinho. Sí, Coutinho. Vamos. Vamos, Milan. Vamos. Sí, Coutinho querido. Aguantemos. Aguantemos atrás ahora. Todo atrás. Todos atrás. Todos atrás. Estudió. Ganó Calabria. La tiene Coutinho. Se termina. Tremendo final. No, no. Tremendo final de temporada, hermano. ¿Puede ser el gol del campeonato? Puede ser. ¿Qué doblete metió Coutinho, hermano? ¿Qué pedazo de player escobo? No, no. Esto está picantísimo. Está picantísimo este final de temporada. Está picante. No te puedo creer, Fai, boludo. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? No te puedo creer. Un punto de ventaja, chicos. Si no metías el gol Coutinho, perdíamos la cima. No, no. Terrible. Marquito Sala. ¿Cómo jugó Calabria de tres? No, no. La que robó Werner fue la vida, ¿eh, brother? Como dice Alex en el shot. Fue la vida la de Werner. Se viene cada, Leary. Y Sampdoria. A ver el team cómo está. ¿Leago está para jugar? Sí. ¿Va a jugar Coutinho? Odio. Semedo Jiménez. Y Calabria. Marquito Sala al banco. Olvidá. Terrible partido, bro. Titulares. Quedan dos fechas y Wilson simula. Perdón, chicos. Perdónenme. Uh. Perdón por hacerlo sufrir así. Ganamos dos a uno. Correa. Y Coutinho a un minuto del final. Coutinho a un minuto del final. Coutinho a un minuto del final. No, no. Coutinho a un minuto del final. Coutinho a un minuto del final, boludo. Dos veces. No te puedo creer, Fai. No, 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 no. Final de Coppa Italia. Nos quedan dos partidos para terminar la temporada. El primero lo voy a jugar ahora. Voy a jugar los dos, eh. Lo voy a simular. Lo voy a jugar los dos. Este partido es la final con suplentes. Ya vengo. Aguantenme. Ah, voy a cambiar la cam, mirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 salí campeón todavía, olvidate. Ganó la Juve. La Juve va a ganar los dos que quedan. Ahora cuando termine este partido se los muestra. Bueno, además hubiera aparecido si no. ¿Qué pasa, Fede? ¿Todo bien, brother? Si no le hubiera aparecido el mensaje en las noticias. Ahora sí, hermanos. Ahora sí, pongámonos serios. Estuvimos esperando este momento durante muchísimo tiempo, que es la de poder definir un torneo. Nos toca la final de la Coppa Italia. Cuidado. Vamos. Vamos que se polle. Let's go. Con suplentes, eh. Porque los titulares van a descansar pensando en la definición de la Serie A. Si pierdo este partido, que sabemos que no es primordial, no pasa nada. Hasta ahora, semifinales de Europa League, casi sin querer. Porque podríamos haber jugado la final tranquilamente. Pero bueno, establecí prioridades. Igual semifinales de Europa League es grosísimo. Creo que voy a tener que tener el plantel un poco más amplio la temporada que viene. Cuidado con la cassette. Cuidado con la cassette. Ganó Krunic. A la vuelta, Krunic. Justo Vaseli. Justo Vaseli. Se sube al trencito Marco Sala y engancha a Wenderson Galeno. Dale con Wellington. Desde el otro día que estoy con Wellington. ¿Por qué no ven a ser? ¿Por qué no ven a ser? Porque está de light. Recuerden que el próximo campeonato, ¿qué pasa, Mati? Juega en el Milan Nicolás Cocha. Un central que trajimos. Seguramente se va a ir Musacchio. Ojo el centro. Gasperoni. Y veremos los objetivos de la comisión. Si es ascender algún juvenil o alguna cuestión de esa. Krunic. Buen pase para Andresito Silva. Se ve en Andrés. El freno clack de Andrés. Krunic. De derecha. Krunic. Corner. Se dio por the light. Tiro de esquina para el Milanga. Viene el centro de Krunic. Se va abriendo. Buffón con dudas. Ganó la cassette. Gracias, Charlie, por el spam, hermano. Charlie te esperó en el Among Us. Por primera vez, Wilson, después de este partido, va a jugar al Among Us. Aquí en directo en Twitch. Nunca lo... Y lo abrí el juego. Lo descargué nomás. ¡Qué bien, André! ¡Qué bien, André! Para Berardi. 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 André. André. Justo. Delight. Un muro, Delight. Cristiano. Di Baliti. Qué delantera con la cassette hacen, ¿eh? Los tres. Te digo, picante. Le estamos ganando esa delantera a la liga. Por ahora. Queda una fecha. Y encima le podemos ganar este partido también. Y ellos no están guardando nada, ¿eh? Mira, Andresito Silva. Ponela, ponela para Galero. Ponela para Galero. Justo. Trabó Delight. Que está jugando un partido. Te digo. Modo God. Modo Ajax. Qué buena fue la pelota para Ramsey. Juega ahora Aaron Ramsey. Por izquierda se viene Aaron. Cuidado con esta. Viene Aaron. Descarga atrás Aaron. Aaron muy bien. Musacchio. Y se viene Berardi. Y Berardi que juega con Krunic. Y Krunic que lo vio a Vazeli. Y Vazeli le puso una pelota bárbara a Galera. Se viene mano a mano ante Gigi. Va Wenderson. Va Wenderson. La que tapó Buffon. ¿Por qué salió al medio Wenderson? ¿Por qué se tiró al medio Wenderson? ¿Por qué no la esquinaste, hermano? ¿No la esquinaste, hermano? Por favor. A ver el córner. Es de Benazén el centro. Ganó Delight. ¿Por qué no la esquinó Wenderson? Si yo tiré a colocar, Wenderson, querido. Marco Sala. Calabria. Otra vez, Marco. Juega Smiley a Benazer. Mal pase Benazer. Cortito pase Benazer. Danilo. Dybala y el bicho. Y el bicho que dejó de taco para Dybala. A ver qué hace Paulo. La cassette. Gran pared con el argentino. Juega la cassette. La cassette. Sin falta Calabria desde atrás. La cassette pisada. Hermoso pase. Gol de Ramsey. I can't believe it. Sí, Charlie. A Ayrton Gallo. ¿Está Ayrton en el shot? No, la pisada de la cassette clave. Igual de Ramsey que me preocupa que hagan gol Ramsey. ¿Qué querés que te diga? Ahí está Ayrton. Mirá, ¿ves? Para Charlie que preguntaba por usted. La que tuvo Galeno, boludo. Piso acordada la de Werner. Qué bien la hicieron, ¿eh? Sí, Musacchio. Ahí va. Muy buena. Ven a hacer. Tocó para Krunic. Pelota para Silva. Se viene André. Falta. Cristiano. Rebeot. La cassette. Cuidado con el bicho. Cubre Calabria. Cubre Calabria. Se va el primer tiempo, chicos. Hola, Pablito. ¿Cómo estás, hermano? Te espero, Pablo, ¿eh? Me queda este y un partido más. Así que andá precalentando para el Among Us. Hay que ir reuniendo a la banda, ¿eh? Me queda este y un partido más. Media hora, calculale. No, no, no. Estamos complicados. Con el gol de Ramsey estamos complicadísimos. Vamos, viejo. Alentar a Kike. Alentar al Milan. Final de temporada. Con suplente estamos jugando. También las cosas. Uf. ¿Será el último partido de Musacchio con el Milan? Todo tiene... Indicios de que así será. Silva. Gran cambio, André, para Berardi. Se viene Domenico. Buena bucha para André. Para Silva. La mano de Buffon. ¿La viste? ¿La viste la mano de Gigi? No, la mano de Gigi, brother. Centro de Krunic. Centro de Krunic. Abierto. Ganó el Cristiano. 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 Perdón el silencio. Estoy concentradísimo en el partido. Ay. Calabria. Muy bien, David. ¿Qué partido está jugando Calabria otra vez? ¿Qué? Bien, Berardi. Ese enganche me emocionó. Va Vaselli. Junta a la marca y Vaselli. No le picó nunca. André Silva. No le picó nunca. Estaba offside a André Silva. No le picó nunca. ¿Por qué no le picás a André, querido? No, me voy a meter a Andíbal. Me calenté. Fuera. Y el nena ruso. Los pibes a la cancha, señores. Terrible atajada. Manía de renueva a Charly, dice. ¿Qué video te he grabado, boludo? Falta. Falta mucho. Ven a hacer. Pecho de Vaselli. Control bueno de Galeno. De espalda para Marco Sala. Ahí está la apuesta. Juvenil de Italia. Vaselli. Endione. Pelota para Krulic. Entre... Quiso pasar entre todos, boludo. Vamos los pibes. Jugamos la final con los pibes. Yo les dije. Más de dos no gano, ¿eh? Porque primero ya lo conozco al juego. Y segundo, yo suelo pechearla también un touch. ¿Viste? Como que aporto a la causa. Salta el árbitro. Hasta para ello juega el árbitro. ¿Por qué no le rebota la pelota a la pinta? Calabria le roba la pelota al bicho. Y ahora jugamos por derecha con Krulic. Picandione. Picandione. Se viene Krulic. Se frenó como pudo Krulic. Le pasaron todos por el medio. Ay, el pase de Krulic hizo todo bien, Krulic. Maddison. Quedó en el medio de camino. Neves. Ojo acá, la cassette. Maddison. Ojo acá. Maddison. Taco. Gasperoni. Gasperoni nos da vida. Gasperoni nos da vida. Sala. Qué pelota atajó el pibe Gasperoni. Páseli. Cambio de frente. ¿Es bueno? Sí, señor. Ganó Calabria. ¿Es bueno? Sí, señor. Traboi ganó Calabria. ¡Dale! ¡Dios! ¡Carajo! Krulic. Medio. Fuerte. No. ¿A dónde la están pasando? Somos los de rojo y negro. Las pelotas que atajó Calabria, viejo. Nadie está diciendo nada en este shot. La puta madre, viejo. Dale. Pongan huevo. Caldara. La concha de su madre. Caldara. Somos los de negro y rojo. Caldara. Vamos, viejo. Vos vete la atajada de Gasperoni. ¿Qué pasa, Luicho? ¿Qué ves? Havertz. No, no. El equipo que tiene... Lo tiene Havertz en el banco, la Juve. O sea, va de sobradísimo y le estoy ganando a ese equipo a la liga. Madison. Terrible, Gasperoni. Me da una vida más. Gasperoni me da una vida más. A ver si la sabemos aprovechar. Ven a hacer. Juega ahora Krulic. Pical Estefano. Pical Estefano. Viene el nene ruso. Engancha a Estefano. ¡Qué pelota le metió, por favor! ¡Qué pelota le metió a Robertson! Engancha a Krulic. Tocó el medio para el nene. El nene para Andione. El nene para Andione. ¡Danilo la salvó! ¡Danilo la salvó! ¡Guala, Cortit! No, no, Vaseli no sigo. ¡Sí, sí! ¡Andione! ¡Andione! Me queda una. Te puedo creer, boludo. Última del partido. Ruso. Que no me lo termine en esta. ¡Metele para Andione! No, Andione. Le falta un huevo, boludo. NT, brothers. NT. No voy a decir más nada. Estoy re caliente. Bueno, me queda la Liga. Juego el partido Liga. Y vamos a la Among Us. ¿Ok? Partido Liga y Among Us. Nico Prada, que lo veo por ahí en el shot. Que ya le vaya avisando a Jole. Que en 20-25 arrancamos. ¿Qué pasa, Nachito? Pablito anda preparándote. Colejuaco anda preparándote. Charlie anda preparándote. Si está Javino en el shot, vayan preparándose. Jugaron muy bien los suplentes, boludo. Muy bien. Muy bien. Tenemos un punto de ventaja sobre la Juve. que lógicamente no jugó. Está para volver. Está para volver, Teo. Voy a poner a Caldara. Semedo. Eggestein, que sí. Coutinho, Correa. Bien, bien, bien. El equipo está. El nene ruso al banco. Y me la voy a jugar así, boludo. Me la voy a jugar así. Recuerden poner barra, host, espacio y Wilson Blanco 86 en el shot. Partido ante la Sampdoria. Si ganamos, nos quedamos con la Serie A. Ese es mi objetivo. Me falta Romagnoli. Me faltó dos meses Coutinho. Sufrí expulsiones de Teo Hernández. Tomemos las decisiones al simular partidos que no debería haber, digamos, simulado. O la verdad, no lo debería haber simulado. Pero bueno, lo importante es que estamos acá. En este momento. Y eso es lo que a mí me gusta. Gracias Portal, Juaki, Cate, Nachito, Fran, Enrutados, Lucas, Inancito, Fede, Ale, Juaco, Charlie, a todos por el host. Muchas gracias. Wilson, ¿por qué ahora solo pueden ver los videos de los suscriptores? Porque le puse esa opción, Antonio. La activé, hermano. Es para darle beneficio a los que apoyan el channel. Los que la quieren ver en vivo lo tienen acá. Porque tomé una decisión, Antonito. Esta serie la resubo a YouTube. Ya sea partido completo o resumen. Calculo que este capítulo lo voy a subir completo porque es el final de temporada. Pero por ahora voy a hacer eso. Vamos. Es el último partido de varios jugadores, seguramente. Ya estamos con la clasificación a la próxima Champions, que era también uno de los objetivos. Pero principalmente era este, ganar la Serie A. No lo pudimos ganar antes. Hubo que esperar hasta la última fecha. Depende de nosotros. Sabemos que la Sam es un equipo que nos ha traído dolor de cabeza con un tal Cuagliarella. Así que veremos hoy cómo nos trata. Buah, no me tomó el enganche. Querés entrar a la Champions. Bien, exactamente. Eso ya está aseguradísimo. ¿Qué hizo Murillo? No sabemos todavía. Semedo. Lucas. Lucas. Semedo. Qué bien enganchó Nelson. Qué bien enganchó Nelson. Qué mal la tiros de Nelson. Creo que no está Cuagliarella, que ya se retiró. Ojo con Auderito, que es un buen arquero también. Ángelito Correa. Está un poquito desaparecido, Ángel. En este final de temporada. Mire, Ángel. El huevo de que esté. Bien, huevo. Bien, hay que pegarle. A los Ruggeri. Olvidar. Del Castillo. Camaraza. Se viene el español Víctor Camaraza. Le amagó muy bien a Caldara, que le mira la patente. Por ahora viene el centro. Es muy bueno el centro. Llovido Nelson. Ganó el huevo, Eggestein. Y un control que le sirvió para ver de frente la cancha. Y, por ejemplo, a Felipe Coutinho. Va a jugar con Angelito. Ahí se sube el ángel del gol. Viene Angelito. Viene Correa. Correa para Coutinho. Coutinho, 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 Coutinho. Levanté el brazo como un gobir. ¡Qué manera de sufrir, bro! Vamos, que le agalamos. Bien. Se me dobe, Eggestein. Lucas Moura. Vamos, Lucas. Aparece, hermano. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Viene Lucas. Lucas Tokiba. Sí, señor. Me gustó Phil. Me gustó Phil. Me gustó Phil. ¡Audero! Tremenda mano de Audero. Otra vez Audero. Está muy bien, eh. Está muy bien, Coutinho. Está ahí va. ¡Qué pelota sacó el arquero! Yo te dije que era bueno. Viene el centro del huevo. Se va abriendo huevo. Meta la laria. La ganó Lukaku. Jordan Lukaku. Por las dudas. Para algún deprevenido. Juega Lucas Moura. ¿Está solito Caldara? Y asegurar de nuevo con José Magiménez. Nos falta el capitano, viejo. Se nota la ausencia del capitano. Se me da. El huevo de Gestein. Atrás con que sigue. Se metió bien en el área. Otra vez Coutinho. Mal control de Kou. Viene que sigue. Engancha que sigue. No. Mascarell. Omar Mascarell. Y del Castillo que va. Tiramos bien el Ausai. Ahí, justo. Laineri. Del Castillo. Buena bocha del Castillo, no. Con seguridad. Con paciencia. Domina Donnarumma. D-d-d-d-d. Caldara. Teo Hernández. Se viene Angelito. Trabo y perdió Angelito. Vamos, Ángel. Laineri. Cuidado con el pase. Del Castillo. Ossema. Ossema, señores. 32. Tuvimos la chance. Todavía no la pudimos meter. Muy bien. Frenó. Qué bien frenó. Otra vez se enganchó muy bien. Ahora Lucas Moura. Segurando. Bien, 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 Lucas. Vamos a empezar de nuevo. Eso, brother. Eso. Muy buena. Caldara. Felipe Coutinho. Qué lindo que sos, Felipe. Por Dios. Coutinho. Coutinho. Va el huevo. Tocó para Leao. Viene la Pantera. Trabo Leao y perdió. Ganó Kolei. Qué pelota. Qué pelota recuperó Kolei, eh. Pensé que Coutinho se metía con pelota y todo al arco. Berre. Manolo Gabbiadini. Berre. Difícil la Sam. Siempre nos cuesta la Sam. Jorda Lukaku. Buen toque atrás de Lukaku. Triangulación. Berre. Ojo el toque atrás. Ojo el toque atrás. Caldara nos salva. Vamos, Chot. Tenemos que alentar, viejo. Tenemos que alentar en este momento. Cuidado del centro. Lucas, sacá la Teo. Vamos, viejo. Final de temporada, hermano. Último partido del año. En busca del título. Berre. Berre, el centro. Es muy bueno. Teo Hernández. Trabo y perdió. Creo que Engestein. Laineri. Laineri. Que alguno lo ayude al huevo. Que alguno lo ayude al huevo. Viene Gabbiadini. Josema. Qué manera de sufrir, hermano. Sale jugando. A cualquier lado. La bajó Lucas. Qué primer tiempo difícil cerramos, eh. Oh. No puede ser, boludo. No puede ser. 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 Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Manolo Gabbiadini. Juega Marcito más Carel. Se mandó entre dos, Omar. Semedios. Lukaku. Engancha Jordan. Tocaron muy bien el Coutinho. Y ahora judan. Cabeza levantada. La pantera legado. Ponelo a correr a Angelito. Porque por ahí a Angelito corriendo me gusta. ¡Uh! La plancha que le metió Cash. O la flashe. No. No. No, no. La flashe eso. Se viene pechada, señores, dicen ustedes. ¿Será pecheada? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? 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 Ni gritar los quiero de la bronca que tengo. Ni gritar los quiero de la bronca que tengo. Mirá. Te amo, Pantera. Todo tuyo por ahora, ¿eh? Todo tuyo, Quique, por ahora. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y bien por Teo Hernández, que recuperó la bola, loco. Que venía de un partido horrible contra el Napoli. Hizo todo mal. Angelito de espalda. ¡Ay! ¡Ay! No me la pude llevar, brothers. Del Castillo. Gaviadini. ¡Ojo! No la pechemos. ¡Ojo! ¡Teo! ¡I fucking love you, Teo! Mal de Kou. Mal Kou ahí. Me apuré con Kou. Camaraza. Sí, Eggestein. Cuidado. Cuidado las paredes. ¡Donaruma! ¡Donaruma! Lo metemos a Musacchio, porque está fundido Caldara. Se juega a los últimos minutos, quizás Musacchio. Quedan 30. Musacchio alto para la pelota parada, me gusta. Pira el centro. ¡Cuidado! ¡Luca! Ah, no la pude despejar. Lucas Kou. Perre el centro. Y gol de Pedro. A ver el gol. Encima dije, me gusta Musacchio para la pelota parada y creo que le ganaban el cabezazo a él. Error cabezazo, Musacchio. Ah, madera. Tengo una mufa encima, brothers. Mufa, pero... Terrible. Vamos, Ángel. A contra el mundo no sirve, Ángel. Toque de prima, Wilson. Dale. Vamos que se puede. Falta mucho. ¿Cómo me falta ahí Romanioli, brother? Tranqui, que falta. Tranqui, que falta. Sí, Teo. Bien igual, bien igual, Teo. Sirve. Camaraza. Ay, pensé que con Teo lo como. Nuestra. Sí, señor. Bien, Teo. Bien, Teo. Hoy es un buen partido, Teo. Correa. Que sí, que sale. Sí, señor. Buen pase hacia adelante para Eggestein. Me gusta el huevo. Tocó para Lucas Moura. No vayas, Lucas. No vayas, Lucas. Esperá a la Pantera. Esperá a la Pantera. Hermoso taco. Se viene Eggestein. Ay, no me animé a darle. Que sí, eh. No se desmarca nadie. Que sí, eh. Cortito con el huevo. Se viene Eggestein. Ponela para que sí, eh. Que sí, eh. De nuevo para el huevo. Sí, señor. Me vuelvo crazy. La tocamos para la Pantera. Se viene la Pantera. Se manda entre todos. La Pantera. Tocó atrás. Eggestein. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol del Belar! ¡Sí, señor! A lo guarrazo. Bien guarrazo centro atrás. Esperando. Paciente. Buscando el hueco. Todo bien, hice. Todo bien. Hice todo bien. Porque había que esperar, loco. Y había que hacer un gol guarro. Pero además de hacer un gol guarro, a los toques. A los toques. Jugamos a los toques. Jugamos a los toques. Jugamos a los toques. Estamos definiendo la temporada. Y se mira Mongás ahora. Se pica. Vamos, carajo. Rompan todo ahí en el shot. Vamos, carajo. Más de 100 personas mirando. Me inflo el pecho, loco. La rompen todos ustedes, hermano. La rompen todas. Sí, Josema. Quedó corto. Cuidado. Que no me sorprenda Pedro de nuevo. ¡Que no me sorprenda Pedro de nuevo! ¡Que no me sorprenda Pedro de nuevo, viejo! ¿Cómo puede ser que Pedro me la baje? ¡Me hagan una pared! ¿Qué puedo creer, boludo? Vamos. ¡Sí! Sí, huevo. Muy buena. ¡No! Se pasó. Continio. Tocó para Domenico. Se viene Berardi. Se frenó Berardi. Otro gol, guarro. Otro gol, guarro. A Nova Erre. Berardi. Que sigue. Sí, Coutinho. Sí, Coutinho. ¡No! A las manos de Auder. Pensé que le iba a pegar fuerte. Uy, qué pelota recuperó, eh. Ropéle el arco. ¡No! Me la sacó del buche. Ropéle el arco. Hay que mejorar el equipo, boludo Jojo, Juani Te pudiste cambiar el nombre, Juani Juani barra baja 060769 se suscribió con Twitch Prime F F, Juani Gracias por el Prime, hermano Bienvenido nuevamente al channel Muchas gracias, Juani Muchas gracias, Juani Tres meses de suscripción con Prime La lluvia, campeón Dos partidos perdí, loco Creo que hay que limpiar el team Se viene Among Us Pero hay que limpiar el team Gracias, Juani Te cambiaste el link Y ahora sí Ahora mirando los partidos acá Me van a decir que por ahí tal partido No había que simular Y demás, si tienen razón Yo creo que no se pierde en un partido Yo creo que si no se me lesiona ¿Qué pasó? Charly, vos también Cuatro meses Charly Gracias Charly Somos banda Somos banda Estamos creciendo Gracias Charly por el cuarto mes Hermano De corazón Sabés lo que te aprecio Aunque no nos conozcamos en persona Gracias por ese cuarto mes de resub Y bienvenido nuevamente Bro Bienvenido nuevamente al channel No en el mejor momento No en el mejor momento, digamos Pero Nada Es lo que hay Que se vaya en todo Creo que hay en uno solo Errores tuvo un montón Yo sé que hubo partidos Que no había que simular Que me van a criticar Y está bien que me critiquen Yo hice lo que sentí Que tenía que hacer Eso es lo que más Digamos Me queda tranquilidad Que yo dije Este partido tengo que simular Y lo simulé No es que con alguno Me quedé con duda Así que Conmigo mismo estoy re tranquilo Sé que al equipo le falta Que si Coutinho No hubiera estado dos meses lesionado Hubiera sido otra cosa Que si Romagnoli no se hubiera lesionado En el final Por ahí algún que otro simulado No la perdía Porque no es lo mismo Tener un defensa 83 Que uno de 80 y pico 87, 88 Pero no son excusas Creo que hay que cambiar Algunas cosas Creo que ciclo cumplido Para Musacchio Creo que ciclo cumplido Para Baseli Creo que ciclo cumplido Para Para Paquetá Puede Esos tres seguro Puede llegar a ser ciclo cumplido Para Para Lucas Moura Sí Como para dar Algunos de los De los tips ¿No? Digamos De De este Milan Y en el próximo episodio Vamos a A meternos seguramente Muy fuerte en el mercado Vamos a navegar en el mercado Vamos a ver Qué jugadores Tenemos que traer Para dar el salto de calidad Si al equipo titular Le hace falta Algún que otro jugador Porque a ver Yo miro los nombres Y la verdad que sigo Donnarumma Semedo Josema Romagnoli Teo Hernández Está bien Que si Tendrá que salir Tenemos que traer Un 5 de más calidad Es que este en Rinde Coutinho Cuando juega Lo hace bien Correa No tuvo el mejor cierre De temporada Pero es un jugador Que todavía va a crecer Y está muy bien Leago es una bestia Capaz que hay que cambiar A Lucas Moura Por ahí tenemos que traer Un extremo derecho Un 5 Se me ocurre ahora Hablando en caliente Entre comillas Pero bueno Esto Habrá que verlo Recién en el próximo episodio Yo hasta acá les agradezco A todos los que lo están mirando En Youtube No pudimos lograr El objetivo que queríamos Pero Vamos a ver Si en la tercera temporada Podemos conseguir Lo que tanto deseamos